Santa Rosa de Aguán Santa Rosa de Aguán estuvo a punto de desaparecer durante el huracán Mich en el año de 1998, fenómeno que destruyó la comunidad y causó más de medio centenar de víctimas. Posterior al huracán Mich, tuvo lugar la desaparición de los cocos en la costa norte causada por la enfermedad viral conocida como amarillamiento letal, la que acabó con la barrera natural de protección de las playas, las cuales se ven severamente afectadas por la erosión costera y eólica. Las dunas que surgieron en Santa Rosa de Aguán tras la desaparición de las plantaciones de coco amenazan con paulatinamente devorar a la comunidad. El proyecto piloto de reforestación de las playas de las comunidades garífunas es una respuesta de Olamuga y la Ofrane a la amenaza que representa el cambio climático y la erosión costera para nuestro pueblo. El pueblo garífuna es de índole matrifocal y los grupos de mujeres poseen una enorme capacidad organizativa, siendo ellas las encargadas usualmente de dar respuestas concretas a las problemáticas comunitarias. El objetivo de la replantación es de tratar de implementar soluciones comunitarias ante el avance inexorable del mar como consecuencia del cambio climático y la erosión costera. El pueblo garífuna es de índole matrimonial de las comunidades garífuna. El pueblo garífuna es de índole matrimonial de las comunidades garífuna. proteger la comunidad de la inclemencia de los malos tiempos, principalmente cuando sopla bastante viento fuerte. Anteriormente el pueblo se miraba afectado por los fuertes vientos. Pero últimamente ya hay plantaciones naturales y como puede ver estamos también haciéndolo en esta ocasión con plantas costeras que son resistentes por el salitre. Tanto los vejucos de playa, los icacos y las uvas de mar, plantas vernáculas del Caribe mesoamericano, cumplen una función estabilizadora de la arena, además de contener el avance del mar. Los icacos son plantas que ofrecen una enorme resistencia y con un sistema radicular lo suficientemente profundo como para resistir los embates de las mareas más altas de tormenta. Desafortunadamente los esfuerzos de la replantación de cocos se vieron entorpecidas por determinaciones erráticas y la falta de visión de las autoridades estatales que abandonaron los esfuerzos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!